bien familia van a querer van a querer para llevarles siren guayabas aquí anda cortándolas vente para acá para cortar con cuidado porque te vuelves a picar un ojo quieren o no quieren digan pero necesitan pedirle mucho a 10 por ml porque como no le gusta el aroma de las guayabas no quiere que llevemos porque dice que se va a ir vomitando en el camino miren aquí nos dejaron venir a esta huerta de guayabas siren 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 quieren o no 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 no